No se sienten ellos, güey. La playa supervió el juego. Como en la playa, la playa es el más ladrón que hay. La playa está loca. La playa es la única. La playa es la playa. La playa no va a ser cierta carrera. Aquí hay... Vamos a salir de la vieja. Tenemos la única de vestir la playa.